En Tiempo de Zapatero Un artista que canta décimo panameña Su verso recorre de mi país toda la patria entera Cuando canta el aguerrido Águila de Azuero Que de nombre lleva Miguel y te apellido tú eres Rivera ¡Vaya! Ellos van a enviarle un saludo allá hasta Cáceres de Arreiján Al maestro Don Benjamín Acevedo, hombre Uno de los pioneros de la décima Don Benjamín, ya estoy cantando como un muchacho El parte de Benjamín es Juanpa Villarreal También o menos ¡Ay, morena! Que bella mi patria y es para quererla Que bella mi tierra y debemos protegerla Verde chispa voladora Verde chispa voladora Entre mostachos de brisa La flor que calmó tu prisa De tu vuelo se enamora La natura encantadora Se funde con tu ternura Y cuando entonces figura Con la penúltima estrella Es porque dejas en ella la imagen De tu estructura Como no, Miguel Antonio Rivera ¡Qué bien! Tremenda la guitarra española De mi patria ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡Por la mañanita! ¡Oiga, la mujer bonita! ¡Ya sé que me voy! ¡Por la morena! ¡Ya sé que me voy! ¡Por la fulita! ¡Ya sé que me voy! ¡Por la morena! ¡Ya sé que me voy! ¡Para esquiquita! Cuando tú volando estás Cuando tú volando estás Reflejas con gran anhelo Pareciéndote en el cielo A una estrella fugaz Y cuando a lo lejos vas El sendero recorrido No ha quedado en el olvido Y te llenas de ilusiones Viendo reír los pichones Que aletean sobre tu nido ¡Guitarra, muchachos! ¡Guitarra, muchachos! ¡Gua, guau! ¡Qué bien, hombre! ¡Guitarra, muchachos! ¡Guitarra, muchachos! ¡Au, ay, 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 morena! ¡Que me voy con ella! ¡Oiga, la mujer bonita! No me dejes solo Porque entonces lloro No me dejes solo, mi amor Que me huevo loco Rayo de luz porboriento Rayo de luz porboriento Que con el tiempo te amarras Va acariciando tus garras Por un mundo porboriento Del horizonte sediento Te paras en el ramaje Como vistiendo un encaje El alma te va llevando Con gloria tú vas volando Por bonito es tu plumaje No es Doro ¡Vale! ¡Ay! ¡Aaah! Guitarra Tiene tu calor la cosa Y viene Doro ¡Eh hijo! Familia, Tenorio, saludos El chiste de tu voz aguda ¡Ay! ¡Ay! El chiste de tu voz aguda Conto de tu presencia menuda, bajo tu cola se anuda un delicado cintillo, que se parece un anillo delicado que se pierde, porque es más intenso el verde que tu pálido amarillo. Vámonos, Miguel Antonio Rivera. Vestimiento. Ay, ay, ay. Llevamos yo sinero, que le enviamos un saludo. Ay, morena, por la mañanita, oiga la mujer bonita, ya es que me voy. Con la morena, ya es que me voy. Con la fulita, ya es que me voy. Con la morena, ya es que me voy. Para esquí, guitarra. Guitarra. Estoy acobardando, y lo he notado, y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Por mujeres como tú, ay, amor, hay hombres como yo. Que se pueden ahogar en el alcohol por una decepción. Cuando abres tu ilusión, sonríes por esa presencia, y el dios de la omnipotencia, te regaló una nación. Tan fuerte tu corazón, en el cielo con premura, tú llegas a la natura, y entre la brisa y el drama, te paras sobre la rama, dibujando tu figura. Ay, 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 oígala, morena bella. Yo me voy con ella, con la mañanita. Yo me voy mañana, y oígala, mujer bonita. Tus ojos son dos cristales. Tus ojos son dos cristales que desprendes con el viento, porque cuando estás sediento, bebes de los manantiales. Tú marcas como señales, tú marcas como señales. Las románticas canciones se desprenden oraciones por ese vuelo maltrecho, si te entierras en tu pecho a más de siete naciones. Tu nido es un espiral de hojas secas y de pajas y con amor lo trabajas en tu taller vegetal. Es el lecho maternal de tus caras ilusiones y cuando ya tus pichones tengan sus alas crecidas serán dos flores nacidas de un parto de cascarones. Hombre, no, Miguel Antonio Rivera. Qué lindo mensaje poético. Muy atinada la contesta Toro Negro. Ovidio, el bostañero. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Cuenta, ja, au-delhi. Ay, morena, por la mañanita, oiga la mujer bonita Ya sé que me voy por la morena, ya sé que me voy por la fulita Ya sé que me voy por la morena, ya sé que me voy por la esquiguita Cuando narras tus congojas Cuando narras tus congojas La reproducción conservas Llevando un poco de hierbas Y fragmento de unas hojas Y en esa paradoja El amor emprende un viaje Y cuando llega el oleaje En la lejanía me pierdo Pone a dormir los recuerdos En la esquina del plumaje Y con cada hoja caída Con cada hoja caída Llevas las palpitaciones Y renacen corazones Las improvisaciones no lo hicieron mal ¡Excelente! ¡Muy bien, muy bien, hombre! Oye, el toro es el toro Oye, y después de todo, ¿de qué estamos hablando, Miguel? De que venga mi colega Víctor O John Harry, cualquiera de ellos Para hacer más explícito Y las guitarras excelentes también ¿Cuántas en la escena? La sentase que pasa La sentase que pasa Está tan huevo La sentada Dímelo Ovidio Montañero Sáenz David Valdez Desde Gil Podrero La Pintada Coclé República de Panamá En fiesta del amigo Johnny Rodríguez República, reforma, reforma, república Dímelo Observe La cantadera Y tú que eres un animal Ve al compás instrumental de las notas de primera Miguel Antonio Rivera que cantaba con gran fe Y al toro lo escuché con un sentimiento terzo Y yo contesté este verso y no sé ni a lo que le canté Pero yo creo que es como familia de Edie Cardenal Están volando de un ave Sí La idea es que es una idea de esa Guitarra y violín Bárbaro, bárbaro Bárbaro, bárbaro Ese aplauso oiga Se dan cuenta cómo ha avanzado la tecnología Bárbaro No, no, mira, el montañero y Valdés Con sus notas musicales Tocan los instrumentales y las notas de interés Y en medio de mi vejez Siendo el hijo de Pequín Yo escuchaba un suave escena